¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo? Hola ¿Y quién eres tú? Soy gumbario, encantado de conocerte Ya veo, genial Solo genial, estás en una excitante aventura con mi hermano ¡Ah, qué injusto! Espera, sé que tengo que ir a la casa Y no puedo irme Cuidarás de mi hermano, ¿ok? No, mierda, ya no soy su niñera Él es Luigi No tengo nada que decir de él acerca de lo que hago, ¿sí? ¡Este hermano, amigo! ¡Qué tal, chicos! Bienvenidos una vez más a Paper Mario Desde el episodio pasado Lo que hicimos fue acabar con el prólogo Y en esta ocasión empezaremos con el capítulo 1 Técnicamente, pero vine de visita a casa Porque queríamos tener esto Además de que, obviamente, nuestra casa es bonita Y me encanta que tengo una taza verde Y una taza roja ahí de fondo Bueno, aquí tenemos una... Bueno, tenemos además de la litera y... Esto no sé ni para qué es, la verdad Y esto recuérdelo para más tarde Pero esto es importante Hay una carta para Mario Del Pequeño T Querido Mario, ¿cómo estás? Soy un Pequeño... Soy Pequeño T Solo soy un Pequeño T ¡Vivo en Tautown! ¡Eso, no, no, no! Yo sí puedo salvar a la Princesa Peach ¡Te escribiré luego! ¡Adiós! ¡Ah, ah! En serio, ya me va a pesar de la garganta, ¿verdad? Bueno, chicos Eso es todo lo que tenemos que hacer Por esta casa de mierda Así que... ¡Hazlo con Luigi! ¡Adiós! Nos veremos dentro de 20 capítulos por ahí Sí, la verdad Vamos a verlo dentro de aproximadamente Dos capítulos No sé Ya veré más tarde qué haré Bueno Por cierto Aquí tenemos arriba Ya el dollo disponible Para pelear cuando queramos Pero... Les voy a hacer una cosa Me van a violar sexualmente Así que prefiero no ir Sí, o sea Me van a matar de una vez Porque... Bueno El primer combate es fácil Pero el segundo ya es donde Me van a empezar a patear la madre Así que... No, voy a venir más tarde Cuando yo esté... Más o menos preparado Pero bueno, chicos ¿Están listos? Pues yo sí Let's do this Capítulo 1 Atormentado la fortaleza De los hermanos Koopa Pero antes Habla son algo chistoso de fondo Exactamente Ya está Así que chicos Suena el jingle de Super Mario Brothers Cuando pasan cierto tiempo En la pantalla Sin hacer nada Debo decir Que eso es un detalle Muy lindo Tristemente Thousand Year Door No hace esto En los capítulos Pero tiene igual Su estilo de guiño Por así decirlo Así que pues sí Bueno Bienvenidos a No sé qué ver Qué es ese lugar De verdad Qué es ese lugar Pues Esa está Ok, no Me dices una mierda Ok, Goombario Es una basura Ok Ven aquí Koopa Ok Bueno, nuevos enemigos Me llevan a que me trajan Los Koopa Troopa Bueno, estos cabrónes Tienen 4 de HP Uno de ataque Y uno de defensa Si los voltean Pues obviamente Su defensa baja a cero Ah, por cierto Me puse la medalla de Sonido esa de mierda Esa es un Koopa Troopa Todos saben quiénes son Los Koopa Troopas Ellos son los seguidores De Bowser HP 4, TK1 Defensa 1 Sus comparaciones son duros Y si no hagas voltearlo Su defensa bajará a cero Y será mucho más fácil Que los derrotes Pues voltearás con un Pau Block O con un salto Sí, básicamente Es mejor utilizar el salto Que el Pau Block Porque Realmente el Pau Block No beneficia en nada Es por el simple hecho De que el Pau Block Es gastar un objeto al pedo Y la verdad Es un objeto Que va a venir mucho más Mucho más importante Va a ser más tarde Eso quiere decir Que va a ser más importante A la larga Es Pero no más que No empiezo a fallar mucho Porque la verdad Este capítulo Es facilito Pero Puedo empezar a cagarla Bien tonta Ustedes me conocen perfectamente Soy tonto de cagarla En esos juegos Pero bueno Pero bueno Vamos a pelear un poquito Y nos vamos a Mientras tanto Estoy peleando Voy a hablar un poquito De qué pedo con la vida Y qué pedo con este Let's Play en general Este Let's Play Va a ser como que Una guía Obviamente De cuánto voy a sacar Todo el juego Al 100% Excepto por una cosilla Que voy a ver A la larga Si voy a hacer Lo que son Recetas de cocina Sí, este juego Puedes cocinar cosas Y pues Voy a ver si las saco Al 100% Porque La verdad Lo veo lo más inútil del mundo Ahora esta compa Lo veo inútil Por el hecho de que Sí Tienes que hacer eso Si quieres conseguir Objetos interesantes Para por ejemplo La larga Por ejemplo Un viaje largo O algo así Pero no Pues no voy a hacerlas todas Lo veo innecesario Porque En sí No te da nada por ello Bueno De por sí No te da nada Por completar todo Así que Eso es lo que más Me vale la pena Pero O sea Quiero completarlo Por el hecho de que Ya quiero tener Este juego al 100% Y con esto Conseguimos la This Attack Badge Esta empaqueta Un gran giro Que podría hacer Que los enemigos Se mareen Y sean incapaces De moverse Ok Después les voy a mostrar Qué es esto Porque La verdad No sirve para nada Y tenemos aquí El Frightyard Hace que un espíritu Aterrador aparezca Y alcance Algunos enemigos Fuera del camino Sí, básicamente Lo que hace Es asustar a sus cabrones A ver Por acá Oh, Pavlock Ok, me llevo Esta en vez de esa Porque, chao Hola, Koopa Dije Mierda Ok, a ver Qué estaba diciendo Ya me perdí Ok, sí Me perdí un poquito Qué estaba diciendo Ah, no, a ver Así que Si no me van a funcionar Muchísimo Las recetas Para más tarde No, a ver Tení que A ver Ya me olvidé En qué me quedé La verdad A ver Las recetas Me van a servir A la larga Pero más tarde O sea Como digo A la larga Pero El 100% Sí es conseguir Todas las medallas Y ya está A ver De qué estaba hablando De qué estaba Mierda A ver De qué estaba Ah, ya me acordé Que estaba hablando Ya me acordé Ya me acordé Como digo El 100% del juego No te dan un carajo Por ello Es solo para No sé Decir qué más del juego Y ya está Ahora sí Ya Va a ser interrupciones Este juego Ya Basta de interrupciones Por favor Que quiero empezar A hablar un poquito De algo más interesante Ah, pero sí chicos Entonces Eso es lo que pasa No voy a sacar El 100% De las recetas A menos que Yo mismo decida ¿Qué es esto? Toton Por tres horas Hermanos Koopa Vaya Koopa Ok Ah, hola Hola Cosa extraña Que me está siguiendo Con la vida Ok ¡Gueras horas! Dije Corazones ¡Gueras! Y conectaba el Starman De Super Mario Brothers Qué interesante ¿No? Sí, ya Ok, dame eso A ver Ah, ahí en Honey Sayrup No la voy a agarrar Porque no la necesito Sí, por ese Honey Sayrup Voy a venir más tarde Cuando me haga falta De verdad Ok, a ver Esta cosa la recuerdo muy bien Esto sí que es algo difícil Para mí Es Creo que Este Este Y luego Este ¡Ah, perfecto! Nice, la primera En Attack FXB Cambio de Efecto de Sonido Sí, esto es Otro Efecto de Sonido De hecho, ahora que lo pienso ¿Podrán hacer Efectos de Sonido juntos? Sí, se hacen Efectos de Sonido juntos A huevo No más que Creo que voy a mantenerme en esto Por un rato Solo para hacerlo más divertido El LP ¿A what? Hola ¿Puede ser? ¿Eres Mario? Bienvenido al baño de los Koopa Desearía poder darte una bienvenida Muy buena a ti Pero Estamos en problemas ¿No puedes ver La locura que está pasando aquí? Este valle está en un caos Casor por los Fuzzies Ok, Arkun ¿Por qué saltaste a tu familia de nuevo aquí? Eh, ¿sabes? ¿Qué son los Fuzzies? ¿No es así, Mario? Claro que sí Los vi en Mario World No se ven como esto Oye, Arkun Deja de saltar a tu familia, eh Por favor Los malos Son muy Muy pesados Hablando de ¡Adiós! ¡Arkun! ¡Ay, no! ¡Estúpido Fuzzy! ¡Vame con mi caparazón! En serio, Arkun Debes dejar de hacer eso, eh Arkun malo Me va a tirar el Arkun por eso Segurísimo Oh, gracias Mario Te debo una No puedo caminar sin mi caparazón Voy a estar cerca de cosas Que son muy embarazosas Mario, asegúrate de mantener Tu caparazón asegurado De los Fuzzies Eh, ok Vamos a empezar por una cosa Yo no tengo caparazón Oh, no tienes uno Bueno Cuida tus overoles Ok, gracias Pero decía No tengo un caparazón Porque yo no soy un Koopa, idiota Toma tu caparazón, amigo Ay, Dios mío Oh, eres el mejor Mario Muchas gracias De nada Ok, oh Un logo seco No, no me sirve para nada Porque eso te da un HP De hecho Es una basura A ver, eso sí lo quería Que es una hoja de Koopa Esto me cura 3 FP De hecho voy a tirar El Zipiship al demonio Porque no me hace falta Además voy a curarme ya esto ¿Por qué no? De hecho el Koopa Leaf Lo voy a guardar para más tarde Cuando me encuentre otro Porque Uf, es un objeto muy útil Por cierto Este tipo tiene su caparazón En un árbol Hablando de gatos En los árboles Un tipo tiene un caparazón En un árbol Mi caparazón Se quedó estancado En un árbol Tu argumento es inválido Gracias Mario Ese caparazón Fue hecho a la orden Es por eso que me encaja Tan bien Digo ¿Qué tan genial me veo? Te ves como cualquier Koopa genérico De este, maldito vaya Así que Decirte que te ves genial Es demasiado Bueno, vamos a ver Que hay en la tienda Porque Creo que hay algo interesante Para comprar O creo que no hay nada A ver Disco de mareo Que no me sirve para nada Powerblock Ya tengo muchos Ballsroom Es interesante Pero cuesta demasiado Además De por sí voy a conseguir Próximamente una medalla Que me dé La posibilidad de ser Electrificante Ok, no la verdad Sí, pero voy a conseguirlo Más tarde A ver ¿Dónde carajos Quiero ir ahora? A ver ¿Qué por esta casa Si es que hay algo interesante o no? Ok La estación de los Dorados De los viejitos dorados Ah, ok Ese era el tema del Créditos de Mario World ¿Verdad? No me acordaba de este lugar De hecho Nunca suele visitar las casas Cuando juego por mi cuenta propia Estoy como que más de Jugar por pendejo Y ya está Oh, te preocupes A huevo A ver Este Fuzi de acá Creo que es inalcanzable Hasta el día de hoy No lo he podido alcanzar nunca Pero Me va a dar una verga A ver ¿Tú qué quieres amigo? ¡Mueh! ¿Qué muño? Mi caparazón favorito Lo acabo de lavar Un Fuzi Lo puso por ahí ¿Cómo lo conseguiste? Por favor Dime Ayuda Alguien Ay amigo Eres un llorón En serio ¿Qué te pasa? A ver ¿Qué por aquí En esta tuya? En esta tuya En este árbol ¡Un Fuzi! Nada que de aquí Muy grueso Ok No saben que puede hacerle Eso al Fuzi Es la primera vez Que intento hacer Semejante cosa A ver Ya a ver A ver amigo Te voy a dar tu caparazón Para que no llores Cállate y toma tu caparazón No llores No sabía Eres tan inteligente Mario Amigo Solo podías mover el bloque Y ya estaba Cualquier persona Con sentido común Podría hacer eso Te digo la verdad Cualquier persona Con sentido común No haría eso Ay Dios mío Me encanta Quejarme del juego Amigo Espera Quiero ver un ejemplo ¿Qué es el Fuzi? Se llevó mi caparazón Cuero por él Pero Solo se ha reído Y se ha mofado de mí Mira 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 Este tipo Es inalcanzable Así que Pues no intenten perder El tiempo con él Supuestamente Si entran en esta casa Algo así Pues se va a calmar El Fuzi Pero No creo ¿Quién está ahí? Estoy un poco ocupado ahora Ok Oh Mira Oh ¿Qué? ¿Podrá ser? ¿No eres Mario? Sí Creo que soy Mario ¿Por qué tú eres? Mi nombre es Cooper Oh Estoy tan chocado de conocerte Bueno Nuestra Nuestra ¿Cómo se llama esto? Nuestra 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 junta Aquí Tendría que ser el destino Algo así Este es un gran favor Espero que me puedas ayudar Este Fuzi Es algo que se llevó mi caparazón Que es lo siguiente a mi vida Es la cosa más importante que tengo No puedo ir afuera De mi caparazón Es demasiado embarazoso El problema es Los Fuzis son demasiado rápidos Para atraparlos por mi cuenta propia Así que Si no te importa ¿Podrías por favor Ayudarme a recuperar mi caparazón? Esto lo ruego Oye Mario Parece que es tan mala cosa Así que tendríamos que ayudarlo Sí ¿Por qué no? Ese Fuzi que se llevó mi caparazón Está dentro de mi casa Y girale la puerta Mientras estás ahí agarrando Ok Bueno A ver Quiero ver si ese Fuzi ya se calmó Aún no lo puedo atrapar Creo que no lo puedo atrapar ¿Verdad? Sí No lo puedo atrapar Es imposible Bueno Ese Fuzi se queda solo por ahí ¿Qué les parece? ¿Hola? ¡Nyork! ¡Arcún! Ven aquí ¡Arcún! En serio Ven aquí No voy a venir acá Porque vamos a hacer el Noir Podcast Ok Es cero Creo que estoy Ganándome el odio del Ark En este paso de mierda ¡Ven aquí! ¡Arcún! ¡Arcún! ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Nyork! 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 Ven aquí si puedes ¡Nyork! ¡Adivino! ¡Yo estoy escondiendo! ¡Vamos a Noir Podcast! Ok Esto es fácil Un minijuego Es... Ya, listo, ok, es aquí Toma, erico Toma mierda ¿Mio? Nada mal, cabrón Pero esto fue un calentamiento ¿Dónde estés contándome? Ok, a ver Este videojuego es muy fácil, incluso si no lo ves bien Porque realmente Hacen muy fácil Saber dónde está el caparazón azul Y por cierto, este tipo que estaba ahí es Bueno, es alguien que ustedes creo que escucharon Por parte de Meryl hace varios episodios atrás Digo, en el episodio anterior ¡Nyork! ¡Nyork! ¿Me tapaste el doble? No, debe ser sobre todo Ahora estoy hablando en serio, cabrón ¡Nyork! Estoy ocultándome Ok Nah, sé, estás en el árbol de la izquierda, amigo Fuck you ¡En serio, cabrón! ¿Puedes hacerme lo más difícil, no? ¡Nyork! ¡No! ¡Me rindo, tío! Aquí, toma este estudio, cabrazón Y dile a todos que se suscriban a Noir, porcas Ok, no Iré demasiado fuerte para mí No seré más malo, lo prometo Quizás En serio, yo creo que voy a ser odiado por el arco uno al final de este playthrough ¡Mario, ya estás, cabrón! Me di cuenta que Tenía que ponerme un stand contra esos cabrones, eh Tenía que matarme contra esos fuzzies Si no puedo conseguir mi pego caparazón He perdido mi reputación Bueno, perderé mi reputación, más bien No me importa si no tengo caparazón Voy a mostrar esos fuzzies ¿Qué es qué? Oye, amigo, ya tenemos caparazón nuevo Ahí está, tomo tu caparazón azul ¡Oh, sí, sí! ¡Ese es mi caparazón! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tengo mi caparazón de vuelta ¡Ajá! Eres el más grande, Mario Tengo una grande Sí, pues gracias, Cooper Es lo mínimo que podemos hacer Es bueno saber que estés feliz Ay, dime, Mario Tengo una idea ¿Crees que conoces al profesor colorado? No, no sé quién es El profesor colorado Es un Koopa Es un profesor de arqueología También es conocido como un explorador Sí Y vivo cerca de él Que he estado mirando al profesor colorado Desde que soy un huevo Wow No te puede hacerme más feliz Que viajar por el mundo Resolver misterios como él lo hace Así que dime ¿Podría...? Por favor, ya me voy contigo, Mario Por favor, déjame ir Ya te ayudaré ¿Qué piensas, Mario? Ah, sí, vamos a llamarnos ¿Por qué no? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ya lo haré! Lo juro Yo, Cooper Te seguiré donde sea Incluso hasta el fin de la Tierra Ok Y ya con esto Cooper se unide a nuestro equipo Presionase abajo Para tirarlo al mismo Llega una fuente a distancia O un interruptor también Cuando estás en batalla Puedes atacar a un enemigo Caprazón con Shell Tiles Puedes atacar a todos los enemigos Con su Power Shell Cuando quieras cambiar de compañero Tienes que presionar 6 kills Y seleccionar al miembro Que quieras usar Sí, bueno Y eso es lo que hace Cooper Ya, vámonos ¡YORK! Oye, tío Sabes, cambia mi opinión, cabrón ¿Qué tal acerca de la pelea? Pelea, 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 pelea ¡Oh no, cabrón! ¿En serio Fusis de mierda? Ok, Arkun No hace falta que trajeros a toda la familia Para pelearnos, eh Ok, Fusis 3 HP 1 de ataque 0 de defensa Su ataque es medio difícil de esquivar Por el hecho de que Tiene una propiedad interesante Te roban el HP Así que, Cooper Atácalos tú Con el Power Shell Vamos a ver los que hace Sí, Cooper es medio fuerte La verdad No es tan fuerte como uno puede pensar Pero... Así que... ¡Muere, pinche Arkun! Está, ya murió el Arkun Ahora solo quedan sus primos ¡Uy, que perfecto! Me defendí bien ¡No, fuck! Ese ya no me defendí bien Ok Uno al menos me defendió bien, eh Bien, dos Ok, dos de tres no está mal Así que voy a matar a este imbécil Que me robó el HP ¡Muerte, puto! Me encanta como salen Como joyas y... Cosas ahí del zapato de Mario Cuando está saltándoles Es interesante, ¿no? Ok, muerto también Arkun Digo, primo del Arkun Y ahora viene su... Primo lejano... Veintitrés lejano... Tercero, eso Dios mío Es que ni siquiera sé Qué estoy diciendo ¡Muere! Ya está listo Ay, Dios mío Qué pendejadas digo, por favor ¡A huevo! Ok ¡Miorno! ¡Seremos buenos! ¡Seremos buenos! Ya, ok Adiós Y sí Los fuses de hecho Pueden pelear con ellos En este camino Cuando vienen antes de Conseguir a Cooper Por cierto De hecho Eso lo supe por Accidentalmente Toparme con uno por ahí Ahí está Tenemos el HP Plus Y cometer el HP en 5 Sí, es muy obvia la medalla, ¿no? Lo malo es que esta medalla Te sube el HP Pero tienes que irte Sí o sí a curarte Cuando la usas, por cierto Pero no la voy a utilizar Porque... Bueno, esta es mejor dicho No la voy a utilizar Por el simple hecho de que No me conviene Porque lo que voy a utilizar es Hummerthorpe No sé Podrían utilizar esta porquería O DC Attack Para mostrárselos Que hace De hecho sí Voy a mostrar por un rato Ahí está Eso que hace Bueno De por sí Voy a poder hacer Que los enemigos Sean así mareados Para que no se muevan Por un tiempo Creo que solo funciona Por un turno, ¿eh? Pero... No estoy muy seguro De esto Ok, no está aquí Ok Yo quiero ver a una persona Específica Pero creo que no va a aparecer Todavía, ¿eh? Aparece random Pero... Ya más o menos Alcón sabrá quién es Y otra Star Piece Ah, huevo Ya tenemos cuatro Es de 160 Y sí Como ya sabrán Me olvidé en el capítulo De Goombaria Que devolví a su muñequita De contar a esa Star Piece Pero es que soy tan pendejo Que se me olvidan Las cosas más simples Y... Ah... ¿Por qué no están Con el otro tipo Allá en la cabaña? Es un copacabana Por así decirlo Es una copacabana Bien bootleg A ver, ok Voy a probar con ese tipo ¿Un Toad ha tenido La Toad House? ¿Qué clase de cosas Esta? Ok, ya Bienvenidos a Toad House Los doganes Refresca tu mente Cuerpo y alma ¿Quieres saber la sista? Sí, creo que sí ¿Quieres saber la sista? ¿Tengan sueños paseteros? Voy a mirar tus sueños, Mario Ok, ya Listo Ay, también está muy bien, amigo Genial Tengo una buena aventura Ok, gracias A ver Puedo devolverme para atrás Y ver una Star Piece Que... Vieron hace un buen rato Pero... No la voy a sacar Sin hasta que terminemos El capítulo Porque... La verdad me daría paja Darme toda la vuelta Y pelearme de nuevo Con los enemigos Hasta acá Así que... Mejor sigamos por adelante ¿Qué les parece? Ahí está el Juan y Cyro Que quería hace un rato Pero... Ah... No sé si agarrarlo Porque... O sea, lo voy a utilizar después ¿Eh? Porque quiero... Quiero que quede clara una cosa ¿No? Voy a volver a cometer El mismo error del Mapple Cyro Que cometí hace 3 años Por ahí jugando con los chicos Así que... Recuerden eso bien Porque eso fue un problema Que yo tuve hace años Ok, corte Ok, genial Ya está listo A huevo A ver... A ver... A ver... A ver... Thunderbolt... Thunderbolt... Me vendría bien esta cosa A ver... Thunderbolt es buenísimo Porque... Es un rayo que ataca a un enemigo Vamos a hacer un relámpago Me viene bien Pero el problema es que... ¿Qué quiero tirar? Voy a tirar yo creo... Voy a tirar yo creo una de mis... O sea, mi Goom no es la voy a tirar ¿Eh? Porque... De hecho la voy a utilizar ahora O sea... Porque puedo volver al Valle Goomba Y recuperar muchísimas de ellas ¿Eh? A ver Spike Goomba Déjame en paz A ver... Te voy a golpear Para que me dejes en paz Ahí está Para que ustedes vean el efecto que tiene Sí, ahí está Lo mareo por completo Debe ser... La mejor cosa que ustedes puedan hacer ¿Eh? Marear un Goomba de esa forma Porque al menos ya... Se evita el otro no de ataques Ay Dios mío Sí Por lo menos quiero mostrar ese efecto Porque... Au... Estúpido Ok Puede ser que me defienda bien Puede ser que me defienda como el culo Pero... Defenderse aquí Defenderse en un Paper Mario Yo creo que... Es contraproducente a la larga Porque al final... Igualmente puedes terminar de juego Sin defenderte en lo más mínimo A ver qué dice No se permite la entrada Mario Ok, ya Espera a ver Ahí está, perfecto Y tenemos otro puente Que se activa Así de repente Ok, creo que... Espera, espera Paratrupa 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 Espera Espera No, 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 no No lo pegas No lo pegas No lo pegas Ok, ok, ok Perfecto Lo acabo de marear a huevo Ay, cabrón Que me bajaron la hierba Ahí lo honguita No estaban bien Esos son Paratrupa No hay sorpresas aquí Las Paratrupas son Cupatrupas con alas HP4 Ataque 1 Defensa 1 Con los datos en ellos Uses un Pau Blocks O sea, las caerá Moriéndose Cupatrupas normales Es fácil vencernos Una vez que son Cupatrupas normales Ataca de santo Ya está Creo que son muy geniales Se creen que son muy geniales Porque llevan Gafas de sol Pero no lo son La verdad Ah, sí Bueno Ok Cortemos esta pelea Ok, ya a ver Ya estamos Andando de subir de nivel Ahora que lo pienso Miren, tenemos 8 de Ah, no Hizo la flor de fuego Ahí está el problema Es que tengo Demasiadas cosas que utilizar A ver Voy a tener un logo A la mierda O sea De hecho Voy a utilizar un logo Ahora que lo Estoy por subir de nivel Igual, eh Pero Ah, sí Filo Al logo no me sirve Porque voy a estar Por subir de nivel Y de por sí Cuando subo de nivel Consigo Que me recuperen Todo el HP y el FP Así que A la verga A ver, ok Aquí en Star Piece Que yo recuerdo En este árbol Sí, exactamente Aquí está ¡Ay, cabrón, no! Ok Ok Estoy a solo 6 puntos De subir de nivel Y lo cual indica Que ya La siguiente pelea Va a ser la que me va a dar El level up ahora Y, ok Creo que es Esta que sigue Es esta, ok Mira que puta Que te parió Maldito Cupa de mierda Y ya está Con lo cual, chicos Hemos subido de nivel ¡A huevo! Y obviamente Voy a subirme los BP ¿Por qué no? La verdad es Utilizar más medias Es muy útil A la larga Porque el juego es ¡Uff! Requieres medias Si quieres hacer cosas Locochón O sea No miren un hardblock Pero yo tengo todo lo que necesito Así que ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!